Cuando se dirigía a relevar a un compañero en la vigilancia de un domicilio que fue cateado el fin de semana, un agente ministerial fue ejecutado en calles de la colonia Cumbre Tercer Sector, en Monterrey. Los hechos se registraron la noche del lunes sobre la avenida Leones, en plena hora pico, por lo que causó pánico entre los automovilistas. El agente fue identificado como Luis Ricardo Morales Hernández, de 27 años, quien estaba asignado al grupo halcón de robó de vehículos. Testigos de los hechos narraron que los atacantes viajaban a bordo de un vehículo bento color gris y lograron darle unos 10 disparos al carro del ministerial y uno de los tiros hizo blanco en su pecho. No obstante que fue auxiliado por personal de una clínica cercana, el agente murió cuando era trasladado al hospital universitario. El domicilio que iba a vigilar es uno de los tres que se catearon luego de la detención de ocho hombres en el estacionamiento del bar Los Reyes. A través de un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León comunicó la muerte del agente y lamentó su deceso. Desde el 2016 no se registraban atentados en contra de ministeriales cuando fue privado de la existencia Armando Amador García.